Ay compa, ay compa Si vieras lo que pasó Tenía mi ranchito alegre Y el río se lo llevó Ay compa ¿Y ahora qué voy a hacer? Con cuatro hijitos con hambre Lo mismo que mi mujer Ya no me ha quedado nada Todito se me acabó Ni chichorro, ni atarraya Ni hoja de barro, ni platón ¿Para qué quiero canalete? Si la calma se recibió Las abacas y el casal Las fantasias del molón ¿Para qué sombrero golpeado? Si ya no hay un rato de sol ¿Para qué sirve mi sabaca? Si todito se anegó Ay compa, ay compa Si vieras lo que pasó Venía mi ranchito alegre Y el río se lo llevó Ay compa, ¿y ahora qué voy a hacer? Con cuatro hijitos con hambre Lo mismo que mi mujer Ya no me ha quedado nada Todito se me acabó Ni chichorro, ni atarraya Ni hoja de barro, ni platón ¿Para qué quiero canalete? Si la calma se perdió Las abarcas y el casal Las fantasias del molón ¿Para qué sombrero golpeado? Si no hay un rato de sol ¿Para qué sirve mi sabaca? Si todito se anegó Anda La tengo dominada ¿A qué quiero canalete? Si la calma se perdió Las abarcas y el casal Las fantasias del molón ¿Para qué sombrero golpeado? Si ya no hay un rato de sol ¿Para qué sirve mi sabaca? Si todito se anegó ¡Ey! ¡Anda!